¡Regresemos! ¡Nancha! ¡Dicotadito! ¡Lento! ¡Lento! ¡Au! ¡Discansa! ¡Discansa! Amor y menos, escúchame ¡Dice! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! Por adelante, mirándote aquí ¡Avanza! Mirándote aquí ¡Mirándote aquí! ¡Au! ¡Levanta esa cadera! ¡Levántala! ¡Levántala! ¡Aguito! ¡Ya, mi amor! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Vamos, vamos! ¡Listo! ¡Venga, vengan! ¡Corre! ¡Guardia! ¡Vengan! ¡Eso es fuerte! ¡Ya! ¡Purpa! ¡Eso es! ¡Purpa! ¡Purpa! ¡Le armo! ¡Uy! ¡Le reviento! ¡Ármate! ¡Ya! ¡Eso! ¡Arma! ¡Víganle! ¡Corre! 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 ¡Arma! ¡Viva! ¡Corre! ¡Arma! ¡Viva! ¡Arma! ¡Viva! ¡Corre! ¡Eso! ¡Vamos, vengan! ¡Aquilar! ¡Viva! ¡Suele! ¡Aquí! ¡Suelo, espérame! ¡Rota! ¡Ahí va! ¡Y avance! ¡Muy, dos! ¡Uy, dos! ¡Colóca, al medio! ¡Súbe, pie, derecho! ¡Izquierdo! ¡Greza! Vuelta. Vuelta. Entre. 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 Nuevamente. Regresa adelante. Regresa. 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 Vuelta. Camina. 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4. 4. Patea más grande. Patea más grande. Patea más grande. Vamos a seguir. Patea, patea. 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 Con convicción. El último. Pérez. Corre. Muy bueno. Patea. Vamos. Patea. 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 Necesito fuerza. Fuerza. Volpea. Corre. Para. Volpea. Corre. Pena. Volpea. Corre. Pena. Volpea. Corre. Pena. Volpea. Corre. 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 Pena. En el último. En el último. Sobre. Prima. Y rota. Abajo. Esa. Neyli. Pena. Si mismo. Me da luna. Me da luna. Me da luna. Me da luna. Todas entradas con Nancy. ¡Sí! ¡Eso! ¡Todo aquí, todo derecho y regresa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Nancio, la camineta del costado! ¡Uf! ¡Eso! ¡Eso! ¡Levantenlo! ¡Epa! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Uf! 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 ¡Eso! 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 ¡Lavio, caminari! ¡Eso! ¡Doblí, dobli! ¡Doblí! ¡Doblí, tachita! ¡Uf! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Una, dos! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Au, au, au! ¡Pah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Eso! ¡Una, dos, tres! ¡Mais, dos! ¡Mais, dos! ¡Una, dos, tres, cuatro! ¡Aquí, mira, lo conocimos! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y otra! ¡Eso! ¡Vengan conmigo! ¡Voy a avanzar y retroceder! ¡Ah, suéltate! ¡Vamos a grosso! ¡Entra! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar en limpia! ¡Rico! ¡Maricón! ¡Vamos a dar la vueltecita! ¡Vamos a dar la vueltecita! ¡Agarradito! ¡Todo bien! ¡Epa! ¡Puncha! ¡Vaya que muestro! ¡Cu sólo! ¡Todo bien! ¡Vuelto bien! ¡Vuelto bien! ¡No te esto! ¡Todo bien! ¡Ya! ¡Canita! ¡Todo bien! ¡Listo! Corrimos, ¿eh? ¡Listo! ¡Vamos, sabroso! ¡Vamos! ¡Más o menos! ¡Más o menos! ¡Vamos a dar la vuelquecita! ¡La vuelquecita! ¡Vamos, sabroso! ¡Vamos a dar la vuelquecita! ¡Vamos a dar la vuelquecita! ¡Agarradito! ¡Listo! ¡Cumbia! ¡Terminó! ¡Siéntate! ¡Vamos, Lenny! ¡Vamos! ¡Cuatro más! ¡Esta es la última ronda, Lenny! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Váltima! ¡La primera pincel! ¡Importante! ¡Morimos! ¡Vamos, sabroso! ¡Papita! ¡Ven! ¡La primera pincel! ¡Vamos a bailar! ¡No pasó! ¡Vamos! ¡Rico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a dar la vuelquecita! ¡Vamos a dar la vuelquecita! ¡Vamos a dar la vuelquecita! ¡Agarraditos! ¡A las piernas! ¡Vamos a! ¡Vamos! ¡Vamos a dar la vuelquecita! ¡A las piernas! ¡Vamos con la vuelquecita! ¡Agarraditos de la mano! ¡Listo! ¡Expl시는! ¡Soy enamorada! ¡Morsa! ¡Cuatro, tres, dos, one! ¡Wincrothermal! ¡Ya tres, 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 uno! ¡Wincrrylic! ¡Ienta! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso es! Nuevamente, detrás Atrás Detrás Ahora, salta el hombro ¡Eso es! Necesito más fuerte ¡Salta! ¡Salta! ¡Cruzo! 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 ¡Corre! ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo! ¡Listo! ¡Cruzo! ¡Una última! ¡Eso! ¡Eso! ¡Corre! ¡Eso! ¡Salta! ¡Cruzo! 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 ¡Ahhh! ¡Ahora comiense a la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sebe! ¡Com! ¡Golpea! Fuerza cuando vayas atrás ¡Fuerza! 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 ¡Cinco, cinco pijas! Cinco, cuatro, tres La izquierda también Cinco, cuatro, tres, dos Repute con uno Cinco, cuatro, tres, dos La izquierda, ahora Cinco, cuatro, tres, dos La izquierda, ya está ¡Fuerza! Un, dos, tres Atrás vamos Corregión Otra vez Un, dos, tres Un, dos, tres Corregión Otra vez, otra vez Eso Esa es Recuerda que necesitas Que necesitas recuperar Un, dos, tres Un, dos, tres vamos 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 Eso es, eso es Eso Vamos, rojita Aguante sus amigos, por favor Sus amigos Vamos Más fuerte, comacita, más fuerte Vamos, Marlin Eso, levanta mucho el curso Vamos, Marlin Me salta, fuerte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Marlin Vamos, Marlin Vamos, Marlin Vamos, Marlin Amores Incluyendo este pasito ¿Sí? Eso Solo dos veces Deslata el cuello Sigue, sigue, sigue Sigue Jala bien Desde abajo Hasta arriba Desde abajo hasta arriba Eso 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 Y va simplemente con el movimiento de articulación Ahora va Atrás, comacita ¡Corre! ¡Pam! Solo descanse Descanse ¡Pruéjalo! ¡Pruéjalo! Atrás ¡Pruéjalo! 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 Bocsar Un saludo arriba atrás muerta la fuga ¡Gracias! 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 ¡Más bien, chicas! ¡Suscríbete más! ¡Suelta el chulo! ¡Gracias! ¡Sentadía! ¡Sentadía! ¡Aprac con fuerza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Y el plato! ¡Sigue mi pasillo! ¡Cuatro! 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 ¡Y izquierdo! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Cres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiene derecho! ¡Adelante! ¡Mambo! ¡Sentadía! ¡Sentadía! ¡Taca! ¡Mambo! ¡Sentadía! ¡Sentadía! ¡Acto! ¡Mambo! ¡Sentadía! ¡Vocalo! ¡Mambo! ¡Sentadía! ¡Tocalo! ¡Ritmo! ¡Sentadía! ¡Cocó! ¡Mambo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Alexis! ¡Písalo! ¡Sálpalo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!